¡Hola, hola niños y niñas! Este video entonces vamos a realizarlo para que puedan enseñar en su casa, ¿ya? Los cambios y los acordes que estamos aprendiendo para preparar la canción de Violeta Parra, La Jardinera, ¿ya? Y aquí abajo también voy a dejar el link de la canción de Violeta Parra para que puedan escucharla. Aquí abajo. La 7, Re 7, La 7, Re 7, Do, Sol, Re 7, Sol. Ahí está entonces. Ustedes practiquen, practiquen y practiquen. Ya saben, la práctica hace al maestro. Así que si les gusta tocar guitarra, tenemos que practicar, practicar y practicar. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.